Partida en la Copa Miss Marena 2004, retirada a última hora Candela Pura, viene Princess Nelver a dominar la carrera, se acomoda en el segundo Camborio, ya viene a plantearle pelea, pregúntale, viene al tercero y se quedó en el último lugar, la llegó a Carta Mágica, van a cubrir así los primeros 400 metros, Camborio pasa a dominar al pescuezo, la llegó a Princess Nelver, ahora tiene problemas allá, mientras tanto ataca, pregúntale por la parte exterior y se acerca, va al tercero, en el cuarto quedó Carta Mágica, pero muy cerca, unos seis cuerpos de la punta, Camborio domina, allá va a pregúntale, atacando por la parte exterior de la cancha, Camborio un poco abierta, mientras tanto Princess Nelver buscó adentro y se quedó Carta Mágica en el cuarto lugar, Camborio está dominando a Pregúntale, dejaron 22 en los primeros 400 metros, la llegó a Princess Nelver, trata de volver a la pelea, mientras que sigue última, la llegó a Carta Mágica, Pregúntale por la parte exterior de la cancha, toma el primer lugar, entre tanto quedó en el segundo, la llegó a Camborio, viene Princess Nelver para el tercero y ahora comienza Carta Mágica a acercarse, cuando Camborio trata de volver a la pelea, mientras que Pregúntale está dominando, desde el fondo Carta Mágica, cuando vienen a la última curva, 44-2, cuando entran en la recta final, dominando, Pregúntale la carrera, insiste Camborio por la parte interior, ya viene Carta Mágica, atropellando con fuerza, Carta Mágica por la parte exterior, la de Julio Ayala, viene pasando a dominar la carrera, entre tanto Camborio insiste con Pregúntale por la parte interior, Carta Mágica, la número uno con final, está dominando y les gana la Copa Miss Marela 2004, muy fácil, la de Julio Ayala, ganó la carrera, en el segundo Camborio, tercera, Pregúntale, el cuarto y último lugar para Princess Nelver. Les presenta el orden definitivo de llegada En la cuarta del programa, ganó el uno Carta Mágica, ganador del uno, 4301 En la cuarta del paio, ganó el uno Carta Mágica, ganó la carrera, en la secundaria, ganó la carrera, en la parte interior, el cuarto y último lugar para las brig favouritas,